Rápidamente te recuerdo que estamos jugando todas las campañas en legendario con las calaveras activadas en mi canal de Twitch, lo estoy haciendo en la lista de juego, eso quiere decir que no van a estar de verdad todas las calaveras, ya que las calaveras con multiplicador de cero no están incluidas en esta lista, como pueden ser NVIDIA, pueden ser Vandana o pueden ser Armascarab, así que vamos a darle. Bueno, esto es Verdad y Reconciliación o TNR, en inglés le llamamos, y es una de las misiones más difíciles que puede haber en Halo 1 en legendario con todas las calaveras, a mi parecer fue de las que más se me complicó y es en la cual estuve atorado por muchos años hasta que al fin decidí intentarlo pues bien. Y bueno, esto te digo es mi recopilación e intentos, ya sabes que puedes intentar replicarlo aunque no siempre te vaya a salir. Y bueno, iniciamos atacando desde lejos, inicie tal cual desde lejos, matando a todos con el francotirador, prioridad a los jackals con un tiro en la cabeza, después uno que otro grunt, ya sabes que los grunts explotan, así que simplemente vamos a dejar que los grunts hagan su magia, y sin que nos observen o sin que se alerten demasiado los vamos a estar bajando, aquí procura nunca avanzar demasiado hacia adelante, como puedes ver me estuve moviendo siempre sobre esta esquina, si me muevo un poquito más hacia allá va a llegar un elite, entonces siempre desde atrás matando a los grunts, y ya cuando veas que pues no puedes hacer más progreso, ahora sí vas a avanzar, pero siempre he tenido en cuenta que va a venir un elite con unos grunts, entonces lo que yo quería hacer era llamar la atención del elite y también matar a un grunt para que pues se empezara a morir, lamentablemente fallé los tiros y el elite vino por completo, pero pues sí, esa es la manera que puedes hacer, simplemente dejar un grunt vivo por ahí atrás y cuando venga el elite dejarle caer el grunt, como puedes ver las explosiones ayudan bastante, a veces si un grunt se sube a la torreta simplemente lo volvemos a matar con un tiro bastante sencillo, y algo curioso es que siempre cae un grunt arriba de las torretas, suelen voltearlas cuando explotan, entonces ten mucho cuidado, cuando veas que toda esta zona se empieza a completar, empieza a avanzar, y no te olvides de que van a venir unos 3 o 4 grunts más 2 jackals, entonces hay que tener mucho cuidado con los jackals, y aquí sin perder mucha vida vamos a avanzar poco a poco, en cuanto vean los jackals les lanzo la granada y me alejo, si veo que siguen vivos otra granada y con eso tienen, entonces lo que queremos es seguir avanzando con cautela, aquí no te preocupes mucho por tus balas de francotirador, las puedes gastar un poco, vamos a agarrar un poquito más aquí adelante, y bueno, aquí puedes ver una transición bastante rara, es porque en lugar de mostrarte como me salgo y regreso al menú, simplemente vamos a hacer las transiciones evitando el retorno al menú, y es que aquí estuve muriendo un poco, porque tenía que acostumbrarme un poco al movimiento de los enemigos, y me di cuenta que esto es bastante fácil, matas al grunt, al jackal, después viene ese lit azul, en la esquina llega a haber uno que otro grunt, y después como puedes ver me muevo un poco hacia acá para matar a los grunts de la derecha, este lit que está aquí, si te acercas demasiado va a cambiarse de lugar, va a salir y se va a ir hacia la esquina, entonces puedo aprovechar que hay grunts todavía en la esquina para matarlos con las granadas, entonces eso es genial, aquí tristemente murieron todos mis marines, no pasa nada, este, si logras conservarlos sería genial, pero no hay bronca, podemos seguir avanzando sin nuestros marines, aquí poco a poco siempre con el francotirador priorizando los grunts, no se te olvide que hay una torreta aquí a la derecha, entonces hay que subir y darle pues su disparo, aunque a veces las texturas trolean como puedes ver, así que como pues no le pude dar, simplemente con el rifle de asalto hasta que se muriera, y pues una vez limpiamos toda esta zona podemos seguir avanzando, aquí es por la, esta es la razón por la cual te decía que no te preocuparas mucho por tu vida ni la munición, agarramos vida, agarramos granadas y también agarré munición de francotirador, y con mucho cuidado avanzar aquí para poder matar a todos los grunts que hay en esta sección, esto si es con bastante, bastante cuidado, este, te recuerdo que la calavera, la calavera de avería hace que una parte del hood desaparezca, entonces en este caso creo que lo que me falta es la mira, y aparte también tenemos la calavera de niebla que quita, quita el radar si no me equivoco, y ahora mucho cuidado aquí, lo único que falta es este lit que viene por acá, después van a venir unos cuantos grunts más adelante, pero la manera adecuada de matar a este lit es desde atrás de esta roca, y otra cosa, no quieres perder tanta vida como yo lo hice, así que mucho cuidado, una vez se muere ese lit podemos avanzar, y siempre van a venir 3 o 4 grunts por acá, entonces hay que tener mucho cuidado, yo desde aquí lejos los estoy bajando, no quería gastarme tantas balas de francotirador, pero bueno, siempre hay que tener mucho cuidado con esta sección, y una vez se mueren estos sujetos ya podemos seguir avanzando por acá, y pues vamos a hacer exactamente lo mismo, agarrar el camo como en la guía en legendario, aquí si no hay mucho pierde, tuve mucha suerte de que ese lit que estaba ahí no me matara, una vez traemos el camo podemos venir por esta sección, y después de otros varios intentos logré encontrar la manera correcta, pues ahora sí de pasar toda esta sección, pon atención, vamos a matar a los dos jackals aquí sin ningún problema, esto cuando veamos que viene el cortana a eco 419, quiere decir que va a venir nuestros refuerzos, entonces debemos de hacer esto rápido, antes de que lleguen nosotros tenemos que eliminar al lit y a los dos jackals, y ahora sí nos podemos dedicar a matar a los grunts, ten mucho cuidado con que no te mates a los grunts demasiado cerca, porque ya sabes que explotan, y pues desde aquí yo ya me sé las diferentes locaciones posibles en las cuales pueden estar los grunts, así que me pongo al tiro, y después de que matemos a, no sé, casi todos los grunts o una gran cantidad de ellos, va a venir la torreta, la nave esta, la dropship, la nave esta que tira lo salía, los enemigos, perdón, entonces quieres apresurarte, como puedes ver, yo luego luego en cuanto escuché que venía la nave, fui por vida, fui por granadas, fui por munición, y me alejé hasta la esquina del mapa, ojo que no me estoy cayendo, estoy sobre esta montaña, y desde aquí puedo usar el francotirador para matarlos, ya sabes, siempre buscando matar al grunt, para que los jackals mueran, o los elites, una vez pasa todo eso, van a empezar a venir las oleadas del elevador, y podemos usar a los grunts como granadas para matar a los elites, y gracias a que tenemos a nuestros aliados que vinieron de refuerzo, nos van a ayudar bastante a matar a todos los que vengan contra nosotros, aquí es súper importante, estas oleadas funcionan de tal manera de que si hay dos enemigos vivos o más, no va a venir la siguiente oleada, entonces podemos aprovechar eso, como puedes ver, allá abajo hay un elite, así que pues por eso estamos aquí arriba, no lo hago desde abajo, aquí hay que tener mucho cuidado, lamentablemente ese vato se subió a la torreta Shade, y pues si se volvió una molestia, pero en cuanto pude deshacerme de él, podemos seguir matando a todos en las oleadas como debería de ser, si viene algún elite, no te preocupes, tus aliados van a hacer esto, y aquí lamentablemente me quedé también sin munición, entonces tenía que tener mucho cuidado, tuve mucha suerte, ahí en ese punto tuve mucha suerte, que el grunt no se muriera con el cachazo, si no yo hubiera muerto, y triste, pero pues podemos sobrellevarlo, nuestros marines empezaron a morir, a manos de todas las explosiones, y ahora en este punto queda un grunt y un jackal vivo, esos dos sujetos vivos, van a permitir que yo pueda venir por más munición, granadas y cosas extra, sin que lleguen las demás oleadas, entonces saber el funcionamiento de esta parte, nos ayuda bastante, si quieres tomarte un tiempo, un descanso, reacomodarte, puedes simplemente esperar, aquí uno de mis marines, terminó de matar al jackal que quedaba vivo, y entonces me empezaron a caer, y dije ok, podemos librarla, usé la granada, aquí dije, este man me va a dar escudo, y no, mi aleado dijo, en él no hay escudo para ti, entonces tuve que jugar muy a la segura, aquí todavía me quedan granadas, en la reserva de munición, entonces puedo gastar unas cuantas granadas, de las que traigo, y pues regresar a mi lugar de campeo favorito, que es aquí en la esquina, muy pocas veces te vienen, y en lo que llegan caminando, pues tienes tiempo de reaccionar, y aquí creí que ya podía armarla, dije ok, vamos a confiar, puedo agarrar a golpes, a los vatos que lleguen a quedar vivos, y dije ok, parece que son todas las oleadas, solo me falta ese gron de allá, pero pues no, quedaba este jackal, y en cuanto maté a ese jackal, llegó la siguiente oleada, siempre son como 6 oleadas, las que tenemos que enfrentar, o 7 más o menos, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, aquí yo dije ok, ya parece que esta es la oleada final, el sujeto de la torreta shade, me está molestando bastante, entonces mi prioridad era aquí bajarlo, pero sin que se me olvidara, que había todavía enemigos vivos a la izquierda, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ok, esta parece que ahora si es la oleada final, te digo que yo pierdo siempre la cuenta en las oleadas, entonces hay que tener mucho cuidado, y desde aquí atrás puedes disparar, aquí checa la munición que traía, ya no traía balas de sniper, solo me quedaba una, bueno, quedan dos balas, pero con la calavera es un solo tiro, así que dije ok, podemos aprovechar, a que estos vatos todavía, ya están casi todos muertos, para seguir avanzando, y cuando te avientas la última oleada, te dan este punto de control, este, creo que, bueno, ahí pausé, porque o sea, cosas del stream, más que otra cosa, busqué más, más este, granadas, munición del rifle de asalto, y ahora, cuando ya están todas las oleadas limpias, justo en el momento en que elimino yo, a ese ground que está ahí en el fondo, me van a llegar los hunters, así que yo ya estaba listo para los hunters, y presta atención, estoy aquí preparado, llegando al elevador, van a llegar los hunters, y simplemente, una vez los hunters caen, yo lo que hago, es este, retroceder, porque ya no tengo munición para matarlos, si te pasa lo mismo, haz esto, dirígete hacia la esquina, simplemente espera que haga el golpe, y se va a caer, y efectivamente, así es como te deshaces de los hunters, en legendario con todas las calaveras, simplemente, te vas huyendo, y como puedes ver, yo aquí ya no tenía una manera de recuperar escudo, entonces, lo único que esperaba, era poder darle un golpe, sin que él me lo diera, y una vez lo logré, de nuevo, se va a la caída, excelente, entonces, con eso ya, nos libramos de toda esta sección, como perdemos a todos los marines, nos va a venir la oleada de refuerzos, no pasa nada, simplemente la esperamos, y pues, se viene, se viene lo complicado, este, ya sabes que yo domino los trucos, y pues, te vas a, tal vez te saque un poco de onda, lo que va a hacer, pero, es la manera en como, te digo, yo encontré, o, a mí se me facilita bastante hacer la misión, vamos a hacer el belly skip, aquí se supone que debemos de pelear con muchas hordas, y honestamente, la manera en como, Halo completionist lo hace, no me gusta para nada, es demasiado, demasiado tardado, así que, simplemente, prefiero, destruir el great, aquí recibe mucho daño, entonces, no pasa nada, vamos de nuevo al menú, y vamos a volver a entrar, y, como te dije, voy a hacer el belly skip, pero el belly skip, con granadas de fragmentación, es un poco más complicado, simplemente, uso todas mis granadas de fragmentación, contra, contra el great, le disparo mi rifle de asalto, agarro este camo, y también agarro el paquete de vida, y no hago nada, simplemente, espero a que maten a mis aliados, y si llegan a tirar granadas, vengase, porque, vamos a instar estas granadas más adelante, no pasa nada, si no tienes granadas, pero es bastante útil, vamos a colocarnos, preparados para el belly skip, vamos a disparar, se rompe, antes de que el elite con la espada nos joda, y ahora si, nos podemos hacer todo, el truco para brincarnos, lo que es la sección del belly, bastante, bastante genial, este truco, ya lo expliqué, en mis guías avanzadas de speedrun, está la versión con, con los este, como lo puedo explicar, está la versión, de, de texturas viejas, y esta es la versión con texturas nuevas, no hay mucha diferencia, la versión con estas nuevas texturas, es bastante sencilla, entonces, lo único que vamos a hacer, es adelantar todo esto, porque pues, la explicación, te digo ya, está en otro video, simplemente, completamos el, el belly skip, y estamos listos, ahora, simplemente, lo que queda, es matar, este, ponernos a matar, a todos estos sujetos, que están aquí, ok, simplemente, nos vamos a poner, a eliminar a todos, bastante sencilla, esta sección, ya sabes, que podemos buscar, obtener escudos, no recomiendo hacerlo, con los grunts, porque los grunts, ya sabes que explotan, pero si con algún elite, o cosa extra, aquí no te preocupes, mucho, si traes, si no traes granadas, o si no traes vida, o escudos, porque vamos a agarrar granadas, aquí en estas cajas, y lo único que necesitamos, son dos grandes fragmentaciones, entonces, agarramos granadas, granadas de fragmentación, agarramos vida, nos venimos por acá, y en lugar de hacer, el super brinco, con las granadas, que clásico, vamos a agarrar, paquete de vida, más granadas, en este cadáver, y lo que vamos a hacer, es un brinco, en estas cajas, al estilo del Halo Completionist, claro que sí, pero pues, honestamente, me costó, bastantes intentos, esto, más que nada, porque el elite, de ahí arriba, me molestaba, y también tenía que matar, a estos sujetos, como puedes ver, fallé todos mis tiros, tú lo que quieres hacer, es matar al elite, matar al ground, y matar al yakal, pero vamos a hacer, este salto, con dos granadas, para llegar aquí arribita, y una vez, hacemos ese salto, ya nos brincamos, los triggers necesarios, y ya no va a haber enemigos, en esta sección, aquí nada más, continúa avanzando, y pues, solo es cuestión, de llegar al piso, de hasta arriba, también expliqué, un poco esta ruta, en la guía, de esta misión, del legendario, solo que pues, la variante es, el salto, con dos granadas, así que, espero puedas replicarlo, una vez llegamos aquí, procuro matar al ground, y después matar a ese elite, excelente, ese combo, solo es, si el arrange, te lo permite, ok, si ves que, están en posición los enemigos, puedes intentar ese combo, de disparo al ground, y bajo vida al elite, para que después se muera, y pues, lo único que hay que hacer, es, centrarnos en los grounds, si ves que el vato, con la espada, te viene siguiendo, vas de regreso, echándote en reversa, de reversa, mientras le vas disparando, y con eso garantizas, que el vato de la espada, no te va a matar, mientras le clavas, todos los tiros, y si te quedas sin munición, como yo, simplemente, recarga a tu sniper, ahí hay balas, ahí hay granadas, munición, y vida, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es simplemente, completar esta parte, cuando matas a los dos elites, viene este jackal, así que lo que yo te recomiendo, es venir por el lado derecho, en esta puerta, y darle su headshot, listo, se abre la puerta, y vienen otros tres grunts, no se te olvide, entonces matamos a uno, y veamos si la explosión, mata al resto, si no, simplemente usamos el rifle de asalto, no tengas miedo, usar el rifle de asalto, para toda esta sección, vamos a continuar, sin ningún problema, y ahora, si te faltan granadas, si te faltan munición, ya sea de rifle de asalto, o de francoteador, puedes ver acá atrás, si sigue habiendo, por lo general, de sniper, ya no hay, para este punto, ya no va a haber de sniper, pero si de rifle de asalto, entonces, eso va a ayudar bastante, una vez, te aseguraste, de que traes vida, ya sabes, jugando a la segura, vamos a regresar, completamente, hacia, pues, el camino correcto, y aquí va a haber, al menos tres grunts, entonces, vamos a dispararle, a esos vatos, uno va a seguir vivo, pero, simplemente, acércate lentamente, hasta que las explosiones, sigan terminando, y ahora, aquí me di cuenta, de que solo quedaban, los, este, dos jackals, y un grunt vivo, así que vamos a, lanzar la granada, la granada, se va a encargar, de ayudarnos, y dije, rayos, necesito escudo, y ya sabes, el secreto de este juego, es agarrar a golpes, a los jackals, a todo menos, a los grunts, lo podemos matar a golpes, aquí ese jackal, con un tiro en la cabeza, y después, este que otro, este otro que estaba acá, a golpes, para poder, este, obtener algo, y ahora, aquí, yo estaba buscando, las, las celdas vacías, efectivamente, estas celdas vacías, porque aquí, hay un paquete de vida, en uno de estos cadáveres, es lo que yo recordaba, y efectivamente, se me olvidaba, por completo, que había un camuflaje, y entonces, decidí regresar, y si cierto, agarrar el camuflaje, porque nos va a ayudar, bastante, para la sección final, no sé exactamente, cuánto tiempo, nos dura el camuflaje, son 40 segundos, pero no sé, no sabía, cuánto tiempo, nos iba a durar, para hacer que tantas cosas, así que decidí dejar, a esos dos jackals vivos, y centrarme, en los tres elites, que hay aquí, entonces, hay elites invisibles, en esta sección, no le di el golpe a ese, pero no pasa nada, vine por el de la espada, que es el de los más resistentes, y después, por los dos invisibles, que están acá, entonces, con que tú mates, a estos tres elites, ya la armaste, una vez los tres elites mueren, ahora sí, nos podemos dedicar, a matar a los grunts, como ves, nunca mates, a los grunts con golpe, porque es una mala idea, aquí simplemente, recupero escudo, y lo mato con rifle de asalto, y no se te olvide, que hay dos jackals vivos, entonces, aquí hay que tener mucho juego, con los jackals, antes de activar el escudo, tienes que matar, a estos dos jackals, porque si no, van a estar en la siguiente sección, y pues la manera, ya sabes, es agarrarlos a golpes, hasta que se mueran, y listo, se mueren, se mueren los dos jackals, podemos seguir, activamos la puerta, y vamos por más munición, de sniper, aquí no sé por qué, no me dejó pasar, cosas raras de este juego, entonces, tuve que venir por acá, dejarle la granada sorpresa, a esos dos elites, y ya que, se me encargo de ellos, a golpes de nuevo, ya sabes, este es el secreto, de este nivel, ya estamos a nada de acabar, se vienen estos dos, este jackals, ten mucho cuidado, porque va a venir, el elite, con los grunts, ahí al fondo, entonces, colócate del lado atrás, para que no tenen las balas, y mata un grunt, para ver si ese, se encarga de los grunts, restantes, y del elite, avanza con mucho cuidado, no quieres que tus aliados, te sigan demasiado, y se expongan, porque si no, puede que te maten a ti, o se maten entre ellos, aquí con mucho cuidado, buscando, al elite que quedaba vivo, pero al parecer, se había muerto, y fue genial, después, este elite que está aquí, puede estar tanto a la izquierda, como a la derecha, giré a la izquierda, no lo vi, y dije, carajo, estaba a la derecha, lo alcancé a matar, y ahora, tuve en esta sección, demasiada suerte, de que los grunts, que volaron hasta acá, no mataron a Kiss, como puedes ver, el Kiss estaba ahí, ese grunt, este, se bloqueó en la puerta, y ahora, el secreto, para que no se mueran tus aliados, es que, antes de tu avanzar, vas a retrocederlos, casi casi hasta el cuarto, donde estaban encerrados, la velocidad que ellos tienen, es medio lenta, y casi no te alcanzan, entonces, los dejamos atrás, y una vez se quedan atrás, ahora si podemos regresar, y terminar de matar a estos vatos, aquí, me volvieron a quitar vida, no pasa nada, se quedaron atrás, y de nuevo, quería seguir avanzando, entonces, vámonos, vámonos de regreso, síganme para atrás, y los voy a dejar ahí, este, no siempre funciona, a veces te siguen demasiado rápido, pero créeme, que, más vale prevenir, porque, la runa aquí, se muere demasiado, demasiadas veces, se muere, por culpa de nuestros aliados inútiles, pero bueno, una vez logramos eso, solo falta la última parte, contra los, eh, elites, aquí, esto igual, el acomodo de estos vatos, es de suerte, tuve, tuve la posibilidad, de matar a un vato, con un golpe en la espalda, eso fue genial, los que quedaban, simplemente, a granada, y que mis aliados, se encargaran de ellos, grandes los aliados, por primera vez hicieron algo útil, y necesitaba encontrar a Kiss, para que acabara el nivel, como hicimos el bringo con las granadas, el nivel va a acabar, en cuanto, pues, Kiss termine su diálogo, así que bueno, esto fue Verde Reconciliación, uno de los niveles más largos, y pues, hice lo posible, porque no durará el video una hora, porque es más o menos lo que me tardé, así que, ya sabes, yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver, y pues mañana, bueno, la próxima, será Cartógrafo Silencioso, hasta la próxima.